¡Copino de cumbia! Detrás un pañuelo y enciendo la mecha, al fin, me dejé llevar y pude decir ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Y no estaba, corazón ¿Dónde voy a encontrarte? ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¿Dónde voy a encontrarte? ¡Cuán culpable soy de esto que siento! ¡Dar vinagre a los piojos del pensamiento! ¡Y al grito de guerra en estas filas! ¡La revolución siempre se cobra la unida! Al fin, me dejé llevar y pude decir ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Tengo tiempo para que no estaba, corazón ¿Dónde voy a encontrarte? Juan Pablo Peláez en la trompeta Cuando llegó el mensaje Abrió la puerta y no estaba corazón Por la cocina en el cuarto No te encuentre corazón No tardé la fiesta Tal vez te encuentre ahí Por la vez en el baile Busqué por todos lados Si no estabas Marisol Te busqué por la cocina Y hasta dentro de un cajón A ver, a ver A ver, a ver A ver quién pasa aquí Ya llegué Ya llegué Y no estaba Corazón ¿Dónde voy a encontrarte? Ya llegué Ya llegué Ya llegué Y no estaba corazón Y no estaba Se va la banda Se va tocando así ¡Gracias! ¡Gracias!